Y bueno, así nos llega nuestra tercera cantantividad. Frangeli Petit, aplausos. Bienvenida, Frangeli. Gracias. Usted está metido en un compromiso muy grande, pues interpretar una canción tan emblemática como es Mientes También del Grupo Sin Bandera no es una tarea fácil. No, no lo voy a hacer, por eso es porque el coro y bueno que ustedes me apoyen. Disfrutemos de esta hermosa chica acompañada magistralmente del señor Ludwig Salazar en el piano. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ¡Gracias!